hoy es el último día que esa promo suena disfrútenla grávenla el último por lo menos con lo mío tan chula que dijo una mentira no te falta agregarle más bella mujer quiero que empecemos este bloque ahora de una manera un poco más seria pónganse serio ya dentro del edificio no está bien como se y al no estar quiero que le hagamos recomendaciones de que puede hacer fuera de este edificio rojo que no está en el edificio sánchez como si quiero recomendaciones de ustedes para ver a qué se puede dedicar ella fuera de aquí pero continuar en la música o seguir con otro proyecto en la comunicación pero estamos por ejemplo un simulacro de que ya no está en el edificio verdad es casi hipotético me entendiste bueno yo yo pienso que ya tiene una carrera prometedora en la música si se dedica sí porque ya dijo que iba a coger clase de canto verdad y tiene el lindo timbre de voz tiene un buen productor tiene el ángel tiene la gracia pues porque no yo tuve un cuando me cuando ella me dijo el otro día que nos juntamos para grabar una promo y me dice tengo la segunda canción segunda canción y me estaba hablando de la canción yo tuve mi miedo dentro y decía y bueno si la segunda canción no supera a la primera hay bobo y vi que en cuanto a calidad está mejor la letra está mejor el audio en la instrumentación también y en dos días había alcanzado envió hasta la otra que tenía ya un mes dos meses o sea sí o sea que ha funcionado mucho la segunda ahora yo garia costa no veo a vital y yo creo que su fuerte ni siquiera ni es la comunicación ni es la música donde tú la visualiza el fuerte de vital y sánchez la actuación vital y sánchez cuando hacemos todas las promos que la gente les encanta y cuando entran los comentarios son una cosa que ninguna otra promo generan eso ella misma es el guión lo grabamos de un tiro tuve hablé con personas que subieron cuando ya grabó una película que va a salir pronto y hasta le agregaron escenas a vital y de lo bien que lo hizo el primer lo que ella hizo le agregaron escenas y tuvo que volver a grabar o sea que ella que ella es ella es como actriz innata fuera de aquí ella debería mandar un currículum a cinema no 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 mandar a los productores a los productores de aquí a los productores de cine no no solo una propuesta castearse acercarse a audicionar porque la industria pese a que quizás usted vea que una película al menos en dominicana ese persona que se parece a fulano hay muchos actores de estudios de tablas de que hacen casting se presentan ante un director de la película y hacen el personaje con lo que le está mandando para ver sus capacidades o no me comunica bien pero no está bien pero la veo mejor como actriz jose pero no es que hay que hay que hay veces que eso ocurre no es que países que se respetan que respetan el cine todos los actores aunque tú aunque hayas ganado el oscar tienes que castear claro claro incluso son tú te vas a los ángeles donde está la mezcla de la industria desde de hollywood te vas allá y tú te ves figuras pasearse por 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 rodeo drive y verte actores artistas pasando por allí y haciendo también filas largas horas afuera para una oportunidad la película donde estaba en national y lumi la de esa es la que estaba ruta meterio también que es como histórica hotel copelia de jose maría cabral yo tengo un cuento de lumi en hotel copelia que ella llegó al casting y ya llegó caracterizada con el personaje ya llegó con el personaje desde que se desmontó el vehículo esto es una cosa impresionante que todo el mundo quedó malo pero en el dado caso de que ya ya no está aquí vital y qué programa tú entiendes que que aceptaría vital y que llamaría vital y para porque es perfecta para este lugar el show de la comedia el show de la comedia ella no trabajó en telemicro y trabajó incluso con automata ella llegó a hacer comedia con automata yo recuerdo como tú la recuerdas su delivery que pasa que vital y tiene algo muy orgánico muy natural que le sale yo no conozco su familia a fondo en hielo de montecristi pero yo me imagino a vital y siendo una niña como que siempre mucha cosa que creativa repentista yo la veo así entonces si ella podría dirigir un show estelar como el show de la comedia lo mejor es mejor vital y es un show porque ninguno los programas de humor de telemicro ahora mismo están haciendo nada ahora yo saco boca de piel es un show y pongo vital y es un show o sea tú tú dices un programa para vital y ajá pero y no es muy rápido no importa yo lo que creo rápido mira y ya tiene más de 10 años batiéndolo sí pero tome tiene dos batiéndolo antes ya no existía sí no existía señores que no podemos antes perdón mira no podemos medir a vital y de los poques en adelante tal y como que ha hecho claro y ha trillado un como experiencia eso es una experiencia pero pero como figura fue después de lo del pueblo de ella yo pienso que caro grito con que ella puede pulir todo todo ese talento que tiene en la actuación prepararse en eso en el canto prepararse seguir preparándose seguir leyendo para para ser una buena presentadora se puede convertir en la jaylo dominicana estoy viendo estoy viendo estoy estoy viendo y estoy viendo la estamos alejando de la comunicación y la música no pero un 360 le estamos alejando pero que se ponga a trabajar una cosa de gobierno secretaria ejecutiva el recesionista o algo porque nada más tiene que ser farándula no porque si tú tienes talento para quedar de la industria espérate espérate porque yo he visto mucha gente importante salir de aquí y morir incluida 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 jessica pereira e ansori todo el que ha salido de aquí se quedó en inopia o sea se quedó ahí ahí tú certifica eso no yo estoy hablando de la gente como me llevo como como prueba la gente que ha salido de aquí ahora yo creo que la única que brilló que brilló un poco ha sido amelia saliendo porque les ve ansori honey ansori pero es poco tiempo jessica jessica que hasta hizo programa y todo es ahora que se está viendo subiendo el top de porque volvió para acá ansori o sea la gente que se fue de aquí no sé no sé por qué pero no sé a qué se debe si una brujería que hay aquí o no se lo que es o sea que sencillamente el resto no quiere a los de aquí no sé pero mueren vitalia si antes leía los bolos de la lotería ella trabajó en la lotería una banquera en una banca como banquera cuál es el problema si ella trabajó en la para que entiendan la lotería de la leiza y leía los bolos los números sabe que ella si trabajar en una inmobiliaria sería la que más apartamento vendiera vital y si trabajar en una inmobiliaria fuera la que más apartamento vendiera tú te la visualiza como tú la veas más o menos pero la que pero más o menos la que más bueno pero tú como vos locutorio hasta una promo de que vital y que vendiendo este penthouse por favor óyeme no 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 es que llamaré la atención tiene una capacidad de convencimiento de fácilmente esta cosa se hace millonaria vendiendo la atención ahora se está utilizando mucho en youtube que te venden las grandes esas casas y mansiones y demás bueno por los vídeos de youtube yo no sé entre uno y la muchacha me parecía un poco aburrida y yo está ahí mija ya no déjeme decirle que hay muchas mujeres del medio que no están activas en la televisión y en la radio pero en la actualidad en la industria inmobiliaria les va muy bien no necesariamente fuera de que tiene que seguir en el arte que haga un curso de la baraja le de la taza como que la taza dice la cosa eso es un don eso no es un don eso es un señor truco yo juraba que era un don que la persona tenía no que tú digas que había una escuela curso técnico para leer es como las barajas las barajas te dicen pero tú tienes que saber el significado de cada símbolo tienes que aprenderlo déjame ver esta déjame ver esta mira pero tú sabes de eso espérate espérate pero tú sabes ella sabe la agarrante mira qué ves qué ves qué ves mira vital y vital y sal de donde estás ahora mismo ok sal del lugar que estás ahora mismo que fuiste como un lugar como de invitada que no este edificio la estoy viendo en otro edificio ahora mismo sal de ahí afirmando varias personas y mira ahí está la persona que te quiere ver destruida jessica queremos que nos llames 809 566 93 93 la aldea del sonido donde donde ves a vital y si sale en el caso hipotético no que saliera del edificio rojo haciendo que que no hay forma de que por el momento salga ya no no deseamos eso para nada 809 566 93 93 usted diga en este instante donde visualiza a vital y fuera de el edificio rojo a ver mi gente en hollywood buenas tardes hello y buenas terny y vete buscando en tu caja porque tú vas a salir y ahí no va para ninguna parte para mí mi amor si así es mi amor así es ni hoja ni cuaderno yo no me voy para la izquierda saludo saludo donde visualizas a vital y fuera del edificio rojo realmente el mundo evita el edificio rojo como todo el que hace el edificio rojo se ha ejeculado sí no sé por qué pero puede puede haber excepciones buenas tardes baja un poquito el volumen de tus radios y el volumen del niño también mejor comunicación hola aló 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 bajó totalmente hola buenas tardes aló buenas te escuchamos de acuerdo de acuerdo con gary me gusta más en la actuación aunque me pudiera cantar pero estoy de acuerdo con gary tiene mucho talento para actuar yo también creo pero jay lo canta y actúa ella puede ser la jay lo dominicana hola buenas donde visualizas a vital y fuera del edificio rojo cantando haciendo películas desarrollando en el exterior yo lo que quiero saber es cómo ustedes aguantan este jefe suyo tan insoportable y tan lunático y tan dios mío no sé ni cómo describir a santiago te escuchamos mi amor donde visualizas a vital y aló buenas tardes aló buenas tardes apaga la manico aló aló 8 0 9 5 6 6 9 3 9 3 ahora yo conozco una que sale ya hoy de aquí y al otro día le va a ofrecer 15 películas buenas tardes buenas tardes mis amores un saludo para todos hola hola donde la ves a vital y bueno realmente vital y es muy versátil así que ella cae muy bien a la gente mira para tu ser un buen actor tú tienes que abarcar muchas áreas del arte como el no pero cuando tú ves cuando tú ves una persona como la insuperable que ha sido muy exitosa sin cantar absolutamente nada entonces por qué evitar no puede usted también puede es más jay lo canta malísimo entonces por qué vital y no puede buenas tardes hello vital y canta mejor que jay lo buenas tardes desde new york new york dale new york a ver de tostada donde tú la visualiza vital y en la música si más en la música que en la actuación pero nunca fuera del edificio rojo si era di mi amor mi vida te amo gracias pasión y locura y mantén esa palabra y que tu público te apoya una más buenas tardes para la tierra que la amo y que la adoro fiera no te déjame agradar de santiago mantén tu posición firme que tú eres una persona que ha dado mucho por el edificio cuando el edificio ni siquiera era edificio ni sonaba tú estabas ahí firme desde los inicios y no es verdad que van a venir a atropellarse ahora por un don nadie yo recuerdo un día que tomo y cansado a hacer sin filtro cuando estaba en la cabina de cacú porque vino aquí a las 12 del mediodía de montando blog de un camión de montando blog para la construcción tommy era es ese es ese tipo el vino de montoblo de montoblo de montoblo yo estaba viéndolas desde la sirena a